Música Amigos de La Cocina, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy los saludamos desde Manizales, donde el sector de Milán nos ofrece varias opciones en cuanto a gastronomía se refiere. Hoy la Condesa Cantina nos recibe para enseñarnos algo de toda esta gastronomía mexicana que se toma la ciudad de Manizales. Por eso está conmigo por acá Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos y por permitirnos aprender todo esto. ¡Qué rico! Oye, y por acá está Valentina. ¿Valentina o Valeria? Valeria, qué pena contigo. Yo siempre le cambio el nombre a los invitados. Pero Valeria va a estar ayudándonos a cocinar, nos va a estar enseñando, va a estar haciendo todo el proceso mientras tú nos vas a ir contando, ¿verdad? Claro que sí. Javier, ¿hace cuánto en este sector de la ciudad? Porque tengo entendido que hay otra Condesa, como para que si llegan a Manizales no se vayan a perder como yo, que me alcancé a desubicar un poquito. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay dos sedes? ¿Qué sucede? Te cuento, la Condesa NAM nace en octubre del 2015 en un formato de comida rápida, es un estilo una taquería. ¿Qué buscábamos nosotros? Cuando tú vas a México encuentras en las calles, como comer empanadas o arepas acá, encuentras tacos a muy buen precio y de mucha agilidad. Queríamos traer ese formato, una taquería y lo montamos en Palermo, tuvo muy buena acogida y nuestros mismos clientes nos decían, oigan, pero qué bueno un lugar donde además de esta comida tan deliciosa, podamos tomarnos unas margaritas, unas cervezas, sentarnos, que nos atiendan. Un ambiente más de amigos y más tranquilos. Más formal, exacto. Entonces montamos este nuevo formato, que es como el hermano mayor de la Condesa Taquería, que es la Condesa Cantina. La Cantina en México es un lugar donde tú puedes ir a tomarte unos tragos y a comer. No es el concepto que tenemos de Cantina de Colombia, que es un sitio donde vamos a tomar licor y a huir música en alto volumen, no. Entonces, en este lugar en Milán estamos desde diciembre del año pasado, vamos a cumplir ocho meses, entonces tenemos la Condesa Taquería en Palermo y la Condesa Cantina en Milán. ¿Y en cuanto a la carta o los productos que podemos encontrar, son los mismos en los dos sitios? Digamos que son, la carta de Palermo es mucho más reducida, allá vas a encontrar algunos tacos que se repiten acá, es mucho más reducida, tacos y quesadillas en Palermo, también son unos precios más económicos en Palermo, y aquí encuentras una carta mucho más amplia, mucha más variedad de tacos, pero además encuentras ensaladas, sopa mexicana, elotes, nachos, que no se encuentran abajo en Palermo. Perfecto, o sea que este es el lugar como para venir a cenar, almorzar, a tardear también, y allá en Palermo es como para pasar, recoger y llevar, ¿verdad? Exacto, también hay sillas para quedarse, pero el otro es un formato más de comida rápida, más expresa y este es más restaurante. Perfecto, ¿qué vamos a hacer en este capítulo? ¿Qué vamos a preparar? Vamos a hacer unos tacos de pollo tamarindo. Perfecto, entonces ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, lo primero que tenemos es un filete de pollo, el cual ya está deshuesado, y lo que vamos a hacer es porcionarlo en unos pequeños cubos, después los llevaremos a marinar con todas las especies que tenemos acá, que ahora les cuento, y el acompañamiento del final, que será un pico de gallo y un guacamole, que también estaremos preparando. Oye, nos tienes prometido que en otro capítulo quizá podemos hablar de algunas de las salsas, porque en México hay una gran variedad de salsas picantes, unas pican más que otras, van como por niveles, pero también hay una gran cantidad de chiles que le dan origen a esas salsas, ¿verdad? De acuerdo, digamos que aquí somos muy fuertes en el tema de salsas artesanales picantes. Nosotros tenemos siete u ocho tipos de salsas distintas que van en distintos niveles. Empezamos con el nivel cero, que no pica absolutamente nada, y vamos en rangos, nivel uno, dos, tres, cuatro, y tenemos hasta una salsa nivel cinco, que es una bomba picante para los superpoderosos. Y también hacemos salsas de temporada. Somos muy creativos cuando encontramos un chile que algún amigo nos dice, ve, me encontré este chile en tal parte, vea, le compré este de tal lado, que no se encuentra frecuentemente, y sacamos salsas con liche, con tamarindo, con cacao, o mejor dicho, somos muy expertos en el tema de salsas. Bueno, o sea, que para que pierdan el susto, porque yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo a la comida mexicana, porque no, todo pica, todo pica, hasta los dulces pican. Bueno, sí, es cierto, hay algunas cosas que ya por tradición, digamos que ya traen su picante, pero también hay que entender que aquí no están obligados a consumir productos que sean picantes. Totalmente. Como lo dijo Javier, ya hay niveles, ustedes deciden que quieren probar, si no quieren picante, pues simplemente se les sirve como viene normalmente, las salsas vienen acompañando. Las salsas son dependientes, te las pones a tu gusto, de nuestras preparaciones, que pueden ser unas 30 preparaciones, solo hay una que sale desde la cocina picando, es el chorizo picante, del resto absolutamente nada pica. Perfecto, hablemos de las especies que tenemos acá, porque las especies son también súper importantes. Claro que sí. Y veo varias, bastantes. Empecemos por allá y pues por esta primera. Yo voy a hablar del marinado que le vamos a poner a esta pechuga de pollo, a estos tronquitos que estamos haciendo. Tenemos zumo de limón, limón exprimido, tenemos paprika en polvo, tenemos aceite de canola, tenemos pimienta en polvo, tenemos la sal, tenemos pasta de ajo y tenemos cilantro por este lado. Ok. Eso vendría siendo lo que vamos a utilizar para el marinado. Ese para el marinado, sí. Y algunos se repiten también para el pico de gallo, como el limón, la sal, el cilantro. Y ya vienen siendo como los básicos también, pimienta, sal. De acuerdo. ¿Tú dirías que dentro de la gastronomía mexicana hay alguna especie que de pronto se repita y que esté constantemente dentro de las preparaciones? ¿Cuál es eso? Digamos que cuando tuve recetas y son muy difíciles de conseguir en Colombia, digamos, hay un chile que es el chile guajillo, es un chile bastante difícil de conseguir, es un chile que ellos lo dejan seco, deshidratado y sirve mucho de condimento. El achiote que también lo tenemos en Colombia, pero es bastante difícil de conseguir. No encuentras achiote tan fácil para las preparaciones. Esos son dos condimentos que se repiten mucho. Y tú, ¿cómo manejas ese tema? Pues ya que no estamos en México y que resulta de pronto un poquito complicado conseguirlos. De acuerdo. Sobre todo en nuestra región se me hace complicado conseguir gran variedad de condimentos. Muchos me toca buscarlos en plazas de mercado grandes, Bogotá, Cali, Medellín, inclusive en Barranquilla me mandan algo. Y hay algunas cosas, lo que pasa es que por costo hay que mirar que también las pudimos traer de México. Sobre todo aprovecho si algún amigo o alguien viaja, hey, tráeme esto porque es complicado conseguir las cosas. Y más al nivel que ustedes están trabajando. Es que una cosa es traer las cosas por gusto, para uno, para el gasto de la casa y otra cosa es para un negocio. Bueno, entonces ya pusiste ahí todos los ingredientes que habíamos mencionado anteriormente, ¿recordamos cuáles son? Tenemos ahí pasta de ajo, aceite de canola, paprika, pimienta, zumo de limón y sal. Ok, recuerden que si alguno de los ingredientes de pronto resulta crearles alguna alergia a ustedes o les alborota alguna alergia, pues bueno, ustedes simplemente lo omiten y hacen el resto de la preparación como les estamos enseñando. Ahora pues Valeria va a empezar a mezclar y a integrar todos estos ingredientes para hacer el marinado de este pollo. Vamos a ir a una pausa de comerciales cuando regresemos más de esta preparación, untándonos un poquito de esta gastronomía que nos es bien ajena, pero que se está tomando también en la ciudad de Manizales para que empecemos a conocerla y enamorarnos de la cultura mexicana. Ya volvemos con más. Regresamos con más en la cocina de la Condesa Cantina. En el sector de Milán ustedes van a poder encontrarlos y en Palermo también. Ahorita les vamos a contar un poquito más acerca de las dos sedes y cuál es la diferencia entre ellas, si es que se perdieron la primera parte, porque ya lo explicamos. Pero les vamos a recordar hasta el momento que hemos hecho, Javi, ¿qué tenemos acá? Porque ya hemos adelantado gran parte de la preparación. Claro, es el taco de pollo tamarindo, ya cogimos la pechuga, el filete, lo deshuesamos, lo venía deshuesado, lo picamos en tronquitos y le pusimos el marinado, que constaba de pasta de ajo, pimienta, paprika, zumo de limón y sal. Ya él tiene un tiempo de estar aquí en el marinado, ya la carne ha absorbido los jugos que necesitamos y vamos a pasarlo a sofreír con aceite de canola, a pasarlo ya en la paila. Oye, aquí es donde vienen las importancias y las diferencias, ¿no? Mucha gente costuma utilizar hoy en día el aceite de oliva, pues porque es mucho más saludable, trae muchos beneficios para el cuerpo, no quiere decir que el aceite vegetal, el aceite de girasol o de canola, pues no lo sea, pero ¿variaría si utilizamos aceite de...? Lo que pasa es que el aceite de oliva es muy saludable, esto es lo que tú dices, pero sobre todo en la temperatura que se mantiene. Cuando ya lo pones a temperatura muy alta, pierde muchas de sus propiedades, e inclusive es menos resistente pues al calor, se te quemarían un poco más rápido los ingredientes. Saludable aquí es trabajar con este tipo de aceite, aceite vegetal. Sí, aceite vegetal. Perfecto, bueno, vamos a sofreír. La idea es que quede sellado o que quede totalmente cocinado. Bien cocinado, porque como es pollo es mejor que nos quede bien cocinado. Entonces mientras tenemos el pollo que lo vamos a estar ahí en sofreír, ahora vamos con los acompañantes del taco. Este también va en muchas recetas mexicanas, que es el pico de gallo y el guacamole. Esos son como los acompañantes estrellas, ¿no? Siempre están con... Me iba a salir inverso, sin tanto esfuerzo. Siempre están con ella, iba a decir. Siempre están en estas preparaciones, los encontramos, obviamente unos con un nivel de picante más alto que otros. Entonces el guacamole por lo general, digamos que tenemos la facilidad de manipularlo y de tenerlo al nivel que queremos, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo variamos el nivel de picante en el guacamole? En el guacamole lo que te conté, nosotros aquí no nos gusta poner nada de picante, todavía estamos en una cultura algo ajena al picante. Entonces privaríamos a mucha gente de probar nuestra comida si le pusiéramos picante a este tipo de cosas, que seguramente si vas a México, como tú lo dijiste, todo pica. Para ellos la sal es el chile. Entonces compras un salpicón en la calle para la sed y lleva chile. Entonces aquí no, lo que hacemos es variarles más bien los tonos de acidez con el limón o de la sal. Entonces usamos un aguacate haz, es el aguacate preferido para hacer el guacamole. Es un aguacate que tiene mucho sabor, más cremoso. Entonces cogemos un aguacate en buen punto de maduración y lo empezamos a macerar manualmente como lo está haciendo aquí Valeria. Ok. Y ya tú dices que a nivel de sal y de limón vamos calculando lo que queremos de acidez. De acuerdo. ¿Qué le ponemos nosotros al guacamole? Obviamente existen muchas preparaciones, pero un buen guacamole para que te quede rico debe llevar el buen aguacate, limón. Si de pronto ves que lo necesitas que te dure más de un día, le puedes poner algo de vinagre para que se conserve un poco más. Ok. ¿Vinagre blanco? Sí, vinagre blanco. Puedes poner sal, pimienta y cebolla. Cebolla blanca o cebolla roja, de pronto la cebolla roja te da un punto mejor de sabor. Así lo preparamos acá. Perfecto. Pero bueno, mientras Valeria nos va ayudando con el guacamole, ahí ya le está poniendo el limoncito, ya agregamos el aguacate, el limón y bueno, nos faltaría solamente la sal, cebolla y... Cilantro. Y cilantro. Perfecto. Bueno, tú dices que variaría entonces entre las cebollas, ¿no? ¿Cómo afectaría la preparación? Si tenemos una cebolla blanca o una cebolla morada... Digamos que la cebolla morada, si la usas cruda, te va a dar un sabor más fuerte, más potente, más rico, pero para quien le gusta la cebolla. Como es otro ingrediente, algo difícil, usamos o en unas ocasiones cebolla blanca, como lo vamos a usar acá, o cuando usamos cebolla morada, ya la tenemos previamente en un tratamiento de por lo menos un día anterior. Y es que la ponemos en vinagre, sal y limón, de tal forma ella ya va potando su sabor tan fuerte y ese también lo usamos aquí bastante. Hoy lo estamos haciendo con la cebollita blanca normal, sin preparación previa. Para los que le gustan la cebolla, ¿verdad? Exacto. Bueno, Javi, yo sí quiero que me cuentes en qué momento nace toda esta idea de crear La Condesa, porque... Pues yo veo que todavía hablas con mucha propiedad del tema, como que tuviste la oportunidad de vivir de cerca la cultura mexicana, toda su gastronomía. ¿Qué pasó? De acuerdo. Desde chiquito me ha encantado la comida mexicana y el picante. Yo soy adicto al picante. Hay veces que no necesito comer, sino que necesito comprar algo para echarle picante, porque necesito saciar ese antojo. Entonces, en un viaje a México, bueno, ya pude recorrer toda la cultura, probar toda su comida y su gastronomía, que es tan deliciosa. Y yo vivía en Medellín, llegué a Medellín y encontré un sitio en el Parque de Envigado, recuerdo, que vendía tacos, como vender empanadas. Vendían muchos tacos, muy rápido, muy baratos, pero no eran ni cinco de las preparaciones autóctonas, le echaban salsa rosada, lo que fuera. Ya colombianizados. Muy colombianizado. Y con un grupo de amigos dijimos, uy, qué bueno este formato, porque hoy en día, si uno quiere comer comida mexicana, tiene que ir a un restaurante, sentarse a manteles, meseros, propinas. Pero qué bueno algo si yo quiero pagar y llevármelo. Y dijimos, montemos este formato bien bonito, busquémonos unas recetas bien autóctonas, los mejores ingredientes, y montamos una taquería en el poblado. Eso fue un éxito impresionante en Medellín. Un éxito a tal punto que en cuestión de ocho meses ya teníamos tres locales, todos funcionaban muy bien. Y bueno, yo por cosas de la vida salí de la sociedad, me fui de Medellín, cuando llegué a Manizales dije, ok, aquí está la misma oportunidad de negocio. Hay muchos sitios de comida mexicana, y por qué te digo mexicana en comillas, es porque nos tienen acostumbrados a un tipo de comida mexicana que es muy gringa. Es muy Tex-Mex, que es Tex-Mex porque es Texas, el sur de Estados Unidos y el norte de México, y es el tipo de comida mexicana que más se ha propagado en el mundo. Pero si tú vas al interior de México, te encuentras con unas preparaciones distintas, con tortillas de maíz, maíz, con harina y otro tipo de cosas. Entonces, con ese modelo, montamos la Condesa también acá, y la gente también descubrió dónde ir a comer muy buenos tacos, como las recetas mexicanas. Digamos que al principio tuvimos ese choque, mucha gente, ay, pero vino, porque lo que más, diría yo, lo que más pega son los burritos. Entonces la gente, ay, pero no tienes burritos. Y yo no, pero tengo tacos de 10 sabores distintos con unas preparaciones espectaculares, ¿por qué no pruebas? Ay, no, pero burritos. ¿Y qué pasa? Que solo están acostumbrados a probar los tacos en los sitios que hacen burritos que no le ponen tanto cariño a los tacos. Claro, se presentan los tacos como casi que entradas, o solo para picar, o solo para compartir, y ya en estos sitios, ¿no? Exacto. Entonces se le da más importancia a otras preparaciones, quesadillas, burritos, etcétera. Exacto, y lo que te digo, uno es más Tex-Mex y nosotros intentamos ser muy fieles a lo original, a lo tradicional. Oye, me gusta mucho esta propuesta, de verdad tienes toda la razón. Cuando uno se pone a analizarlo, pues claro, con ese choque de culturas que llega de Estados Unidos y México, pues tienen que empezar a adaptar las preparaciones para poder hacerlas allá. Y para ellos es muy difícil tener tortillas de maíz, entonces las convierte en otra cosa y eso se va propagando por el mundo. Vamos a ir a una pausa de comerciales, ya teniendo nuestro guacamole listo y nuestro pollo que prácticamente ya está. Nos quedaría faltando el pico de gallo y presentar estos tacos de la Condesa para ustedes, para que también tengan en cuenta y conozcan un poquito más de esta cultura. Ya volvemos con más. Gracias. 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 Regresamos con más de la cocina. Hoy desde la Condesa Cantina, en el sector de Milán, donde ustedes pueden encontrar este lugar para venir, compartir, conocer y untarse un poquito de la cultura y la gastronomía mexicana, con recetas originales. Eso hay que rescatarlo, porque no van a encontrar lo que hemos colombianizado de pronto en algunos otros sitios, sino que van a encontrar recetas originales. Se ha tratado de respetar toda esa gastronomía y todo ese concepto que ya es propio de la cultura mexicana. Bueno, estábamos hablando de los ingredientes, ya adelantamos bastante. Tenemos acá nuestro guacamole, que es sencillamente aguacate haz, limón, cebollita, sal y listo. Cilantro y pimienta. Cilantro y pimienta, perfecto. ¿Te das cuenta? Harto cuidado, sabonés. Espero que ustedes sí le estén poniendo cuidado a estas recetas. Y quedamos pendientes de preparar el pico de gallo. ¿Qué tiene? El pico de gallo es sencillo, es la mezcla de tomate picado, cebolla blanca picada y cilantro. También le ponemos limón y sal y es un acompañante muy rico para toda la comida. Ok, esto no tiene picante para que no se asusten, simplemente lo que tú decías, se le da el nivel de acidez y se le regula dependiendo del limón y de la sal que estemos utilizando. Bueno, vamos a armar entonces nuestros tacos. Ya tenemos listo el pollito y la salsa tamarindo también por acá. Exacto, entonces estos son los tacos en pollo tamarindo. El tamarindo también es una fruta con la que se cocina bastante en México. De las aguas frescas famosas que del chao, digamos, el tamarindo siempre está incluido, pero también lo usamos en muchos tipos de salsas. Esta es una salsa de tamarindo. ¿Qué hacemos? Usamos nuestras tortillas, son unas tortillas muy ricas, son tortillas 100% de maíz, tortillas muy naturales, sin conservantes, sin estabilizantes. ¿Qué tienes que hacer con las tortillas? Simplemente calentarlas un poquito por lado y lado. Aparentemente es sencillo, pero tienes que tener cuidado porque por muy pocos segundos pasan y se retuestan y ya la textura no va a ser lo mismo y el sabor también puede cambiar. No, y va a ser un complique entonces armar los tacos después, ¿no? Exacto. Ahí ya se complica todo. Entonces es un punto de unos segunditos donde hay que saber dónde retirarlo, que ni esté frío ni se te vaya a tostar. ¿Tú cómo le mides el nivel? O sea, ¿cómo sabes en qué momento está? Porque yo veo que ella empieza como a recogerse también. ¿Cómo a recogerse? Sí. Con que se empiece a recoger ya te está dando el mensaje de que ya está absorbiendo todo ese calor. Le das un par de vueltas, yo diría que no debe ser más de 30 segundos por cada lado, 25. Y ya le vamos a incorporar lo que es nuestro pollo que ya estaba marinado. Perfecto. De la cebolla, entonces allá es complicadito. De acuerdo. Todo lo que tú no quieras en ingredientes, puedes pedirlos aparte o puedes decir que no los lleve o que los sustituyan. A mí no me gusta la piña para el taco al pastor. ¿Le puedo poner pico de gallo? No hay problema. Pero es un taco al pastor sin la piña. Bueno, entre gustos no hay disgustos. Mira, le pusimos ya la salsa de tamarindo, le estamos poniendo nuestro pico de gallo. Y lo acompañamos del guacamole y está listo para ser servido en la mesa. Perfecto. Y ya en la mesa. Listo. Oye, está muy chévere la presentación. Sí, es bien bonita. Nosotros servimos porciones por dos tacos o por tres tacos. Mejor así para que se vea todo. Y aquí nada pica. Ya, si tú quieres elegir ponerle algo de picante, nosotros hacemos nuestras propias salsas artesanales que van en distintos niveles de picante. Puedes arrancar solo por darle un sabor con una salsa cero que no te va a picar nada. Tienes una salsa de chipotle que es una salsa ahumada muy rica, pica muy poquito. Tenemos una salsa de jalapeño, nivel 2. Este es un rocoto que es este que vemos acá, que es un ají peruano muy rico. Tenemos esta que es una salsa de habanero, que es este ají que ves aquí en naranja, que es mexicano. Entonces ya tú regulas el picante como quieras. Y como te digo, también manejamos de temporadas. En este momento estamos en la temporada de cocina caldense. Tenemos unas preparaciones que estamos adaptando de nuestra tradición caldense a la cultura mexicana. Y digamos, dijimos, hombre, también aparte de platos tenemos que sacar un ají que sea esa combinación. Entonces sacamos un ají con cacao, que es un experimento muy raro, pero es un ají delicioso que lo hicimos con este ají que se llama ají escorpión. Ok, que me has dicho fuera de cámaras que es una cosa loca. Es muy fuerte. Es uno de los tres ajís más fuertes del mundo. Que solo con el tacto ya es suficiente. Hay que tenerle mucho cuidado. Bueno, listo. Entonces así quedaría nuestra preparación. Así se van a la mesa. Así es como se presentan en el restaurante. Así se presentan. Por este lado, digamos, los presentamos por tres tacos. Si le damos la vuelta a esto, ya le podemos poner tres tacos. Entonces los puedes pedir por dos o por tres. Bueno, ahí está entonces la invitación para la gente que venga, los visite y que estén de pronto en Manizales o se pasen por aquí, donde están ubicados y los horarios. Entonces, las personas que vengan a Manizales o que estén en Manizales, quieran comer comida auténtica mexicana, los invitamos. A la Condesa Cantina estamos ubicados en el barrio Milán, en el Paseo de Milán, recién ingresando al lado izquierdo, al frente de Una y de Tigo. No sé si podía decir eso. Tranquilo. Y los horarios de atención. Y los horarios que tenemos. Abrimos todos los días desde el almuerzo, de 12 a 3 de la tarde. Cerramos en un lapso hasta las 5 de la tarde y volvemos a abrir de 5 a 10. Esto todo de lunes a jueves. Y viernes y sábado nos vamos hasta las 12 de la noche. El sábado es el día que abrimos de corrido, de 12 a 12. Y el domingo estamos abiertos solo a la hora de almuerzo. Abrimos de 12 a 4. Aquí en Milán. Y en la Condesa Taquería en Palermo abrimos todos los días de 4 a 10 de la noche. Perfecto. Muchas gracias, Javi. No, a ti. Es muy amable. Gracias no solamente por enseñarnos a preparar esto, sino que también por empaparnos de tanta información. Yo creo que este es uno de los programas en los que salimos con la cabeza más llenita de datos importantes. A ti, Valeria, por cocinar, por ayudarnos y por estar aquí tan pendiente de toda la preparación. A ustedes, por acompañarnos una vez más. Ya saben que la cita es de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana con recetas fáciles, recetas económicas, muy, pero muy, muy sencillas. Una que otra con detallitos como estos, pero que se pueden ir adaptando a nuestra cultura también para que ustedes en casa de pronto hagan algo diferente un día de esto. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.